Este jueves 11 de julio se informó que la destacada actriz estadounidense Shelley Duvall murió a los 75 años en su hogar en Blanco, Texas. La artista se hizo mundialmente famosa por su interpretación de Wendy Torrance en la película El Resplandor en 1980 junto a Jack Nicholson. Según se supo, la intérprete falleció por complicaciones derivadas de su diagnóstico de diabetes. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposo. Dan Gilroy, a un medio de comunicación estadounidense. Mi querida, dulce y maravillosa compañera de vida y amiga nos dejó. Ha sufrido mucho últimamente, ahora es libre. Vuela lejos, hermosa Shelley, dijo su marido a The Hollywood Reporter. Shelley Duvall comenzó a trabajar a los 18 años en Hollywood por casualidad. Estaba en una muestra de arte de mi entonces novio y se acercó gente del mundo del cine, y me pidieron que audicionara y así empezó todo, relató la actriz en una ocasión. A lo largo de su carrera interpretó diversos papeles. Fue una periodista de rock en el film de 1977 Annie Hall, de Woody Allen. Fue Pansy, junto a Michael Palin en Time Bandits, de Terry Gilliam. También hizo de Olivia en el Popeye de Robin Williams y de Dixie, la amiga de Steve Martin, en Roxanne en 1987. Sin embargo, su papel más recordado fue el de Wendy Torrance en la película El Resplandor. A principios de la década de los 80, cuando el director Stanley Kubrick le eligió para coprotagonizar junto a Jack Nicholson la adaptación del Best, seller de Stephen King. Si bien la película la llevaría al estrellato mundial, la experiencia resultó ser una de las peores en la vida de la actriz. En varias ocasiones, Shelley admitió que en las grabaciones sufrió constantes ataques de ansiedad, ya que el director la hacía repetir sus escenas una y otra vez. En la famosa escena de las escaleras, en donde Jack Nicholson amenazaba con matarme, se repitió 127 veces e incluso tiene el récord mundial por ser el mayor número de tomas grabadas sobre una misma secuencia, aseguró en una ocasión la artista. En total, la grabación de la película duró 13 meses, durante los cuales Duvall atravesó ataques de pánico, pérdida del cabello y una posterior depresión debido a las continuas exigencias del director, según ella misma confesó. Con el pretexto de que pudiera sentir al personaje, Kubrick le prohibió a todo el equipo, y a la producción que tuvieran diálogo con la actriz, a quien sometía diariamente a humillaciones públicas, insultos y acusaciones, tal como hace el personaje de Jack. Stanley me presionó y me presionó más de lo que nunca me habían presionado antes. Es el papel más difícil que he tenido que interpretar, aseguró Duvall en su momento. A pesar de las fricciones durante el rodaje, en el documental sobre Kubrick a Life and Pictures, la actriz afirmó, él era un director querible que podía ser cruel porque pensaba que el fin justificaba los medios. Aún así, no cambiaría la experiencia por nada del mundo. ¿Sabes por qué? Por Stanley. A pesar del éxito rotundo de la película, la carrera de Shelley comenzó a declinar. Tras recibir una serie de reconocimientos y premios a lo largo del tiempo, realizó una actuación en Mana From Heaven, 2002. Al finalizar, se mantuvo alejada del espectáculo y se instaló en un pequeño pueblo ubicado en Texas, Estados Unidos, donde vivió junto con su esposo, el músico Dan Gilroy. En noviembre de 2016, Shelley volvió a aparecer en un episodio del programa de entrevistas del psicólogo Dr. Fell, en donde reveló que sufría trastornos de la personalidad. Estoy muy enferma. Necesito ayuda, aseveró en esa ocasión. El año pasado, la actriz decidió regresar a la pantalla grande en lo que sería su última película. Titulada The Forest Hills, es un film de terror independiente del director, guionista y productor Scott Goldberg.